No comieron, ¿estás bien, no? Sí, súper bien, muchas gracias. Después vamos a hacer poroto, güey. Gracias, con rienda. ¿Con rienda? ¿Tú están con rienda? Sí, pues con rienda, por eso de acá nomás. Sí, pues, sí, pues. Yo creo. Pero tú en Estados Unidos no comías poroto. No, pues poroto es con rienda. No, 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 no. O sea, no comía poroto. No, pues se comía hamburguesa. Se comía unas cosas que se llamaban... Era todo congelado, además. Bueno, vamos a conversar hoy día con Comida Nacional Salud. Gracias, Martín. No, gracias a ti. Oye, bueno, la gente no sabe, pero tú naciste en Estados Unidos. ¿Por qué naciste en Estados Unidos? Yo nací en Estados Unidos... Cuega astrológica. Eso fue... Cuega astrológica. ¿Qué es lo que es Cuega astrológica? Esa es una expresión de Ángel Parra, papá. De Ángel Parra, papá, cuando le decían... Bueno, ¿qué? Cuega astrológica, no tengo idea. Los astros se alinearon. Mi papá se había casado con mi mamá acá en Chile, en el año 64. Recién egresado, mi papá hubo recibido de ingeniero comercial y en esa época pololeaba con mi mamá desde que ella tenía 14 años. ¿14 años tu mamá? Mi mamá, 14, 15 años. Claro, se conocieron porque nadaban los dos en la Chile. Eran los dos, hacían natación. O sea, tu mamá se casó con el primer pololo. Exactamente. Y se casaron, pues. Y se casaron y se fueron para allá. Y en el año 65, en Washington, nació mi hermano Fernando. Perfecto. Y un año después nací yo. El año 66. El año 66 nací yo. ¿Tú no parecerías que tú eras 54 años? No, no, no. No sé por qué, no. No tenés ni una arruga, bueno, además. No, pero... No, yo me doy cuenta que sí, pero... No, pero estás igual, 54 años no parecía. No, no, no. Y la mantenés muy bien físicamente. Sí, parece que la alegría juega un poco con esa... Sí, parece que protejo mucho estar contento. ¿Cómo fueron los primeros años en Estados Unidos? ¿Qué recuerdos tienes? Los mejores, pues. ¿Sí? ¿Buenos recuerdos? Sí, porque además hay un registro de eso. Es lo que uno ve hasta el día de hoy en las películas. ¿Era así tu vida? Entonces cuando yo veo películas con... Claro, con mi hija. Esto es la infancia de uno. Un paisaje nevado. Las navidades eran... Navidades con nieve. Efectivamente llegaba un señor, claro, era perfectamente, era muy verosímil que llegara un señor de barba que se metiera por la chimenea porque las casas tenían chimenea. Son los patios que uno ve en las películas que no tienen rejas. ¿En qué parte vivía? ¿En qué parte está? En Washington, en Washington. ¿Y tu papá trabajaba? ¿Y tu mamá trabajaba? Mi papá trabajaba en el Fondo Monetario. Mi mamá, no. Ella siempre fue dueña de casa. Era bibliotecaria, cada biblioteconomía estaba estudiando. ¿En qué minuto se vienen a Chile? ¿Cuántos años tenías tú cuando vuelven a Chile? Yo había tenido nueve. ¿Y cómo fue tu llegar a Chile? Ahora, para mí no fue volver, po. Yo nosotros... No, pues yo no había estado nunca. Tu papá volvía, pero tú por primera vez llegabas a otro país. Claro, ellos venían de vez en cuando y nosotros llegábamos a la casa de mi tata, del papá ni la mamá, Miguel Claro, en la Comuna de Providencia, al lado de la 19. Comisaría que con el tiempo, ya más grande, la iba a conocer. ¿La 19, po? ¿La 19? ¿La 19, po? ¿También la conocí, po? Miguel Claro. Sí, me conocí muy bien la 19. Tiempo, después... Saludos a la 19. Nunca se me va a olvidar. ¿Tú sabías hablar español o hablabas ahí medio a gringao? Mi mamá dice, el recuerdo que ella tiene, es que yo hablaba primero inglés, después español, y después no hablaba nada, que era una mezcla de cosas. ¿Y se mantiene el inglés para ti? Totalmente. ¿Tú hablabas bien inglés? Totalmente, y cuando estoy afligido emocionalmente, es el inglés el que sale. ¡Zaa! O sea, ¿tú sufrí el inglés? Cuando... Cuando... Por ejemplo, cuando improviso, cuando hacemos música, y estamos improvisando, porque no tienen letras, estamos improvisando... ¿Tú empezaste a hablar en inglés? Totalmente. Y las letras después se traducen al español. Pero, por ejemplo, ¿hablas algo en inglés ahora, en esta conversación, lo que tú querés? Pero, para él, para él... ¿De lo que tú querés? Pero, dime, ¿estás contento de que estés en mi casa? Estamos de todo tú. Estoy contento de estar aquí. People aren't going to understand the word of what I'm saying right now. But, yeah, I'm very happy to be here. They're all nice people. I know Peña. Peña el camarógrafo. Peña. He's right there. Además, tú no hay como ese inglés que es como más local. Es de... Claro, pues, que sale así nomás. Los juguetes ayudaron mucho a hacer amistad. Claro, tú venías con cosas que eran distintas. Se jugaban en la calle todavía. Entonces, tú salías a jugar en la calle y había más niños y decían, oye, y eso. Entonces, tú compras... Bicicletas de media pista, pero de niños. ¿Que eso no había acá en Chile? No, no había mall en Chile, no había nada de esas cosas. Hallado en Chile, y uno se halla en Chile cuando, cachai, que te dicen, ah, primero pueden decir Álvaro, cosa que es muy agradable. O sea, que alguien te diga Álvaro, porque ella, ¿cómo te decían? Alvaro, Alvaro, Alvaro. Y se me pone, no, claro. Ah, te decías Alvaro. Cualquier cosa, pues, si ella trata de decir, no sé, Martín, también, Martin. También Fernando. No, no tenía problema, mi hermano, Fernando. No, pero Alvaro, no había algo más... No había algo más difícil. Entonces, y cabros chicos, esas cosas son importantes, vamos, que tienen que ir con la identidad, como tarde, pero muy tarde, cuando un gringo vino para acá, para Chile, y estaba un viejo ya, más de 30, me dice, can I call you Al? ¿Te puedo llamar Al? Y yo lo miré, y le dije, weón, era tan fácil. Desde chico que me era... Era tan fácil, weón. Sí, weón. No, y por último, Alf. Ya, weón, por último, por último, por último, weón, eso era todo. Y yo sufrí, weón, mi adolescencia, mi infancia, con gente que no... What's your name? Al. Mira que era fácil. A mi papá no se le ocurrió. 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 A ningún amigo se me ocurrió. Al Pacino por último. Y era cool. Hey, what's your name? Al. Al. Alvaro. Alvaro. ¿Quién? ¿Y por qué te llamas así? ¿Y de dónde viene? Y ahí había que explicar de dónde venía uno. No, espéren, es Cobar. ¡Oh, veón! Y ahí está, y ahí estamos hablando de... Es Cobar el del... es por el patrón, Sí, es por el patrón, ¿no? Y la adolescencia, en verdad, patinó porque, porque se fueron de vuelta a Estados Unidos. Mi papá aceptó una pega ya. Ah, ¿vuelven tus papás? Sí, mal, 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 porque vuelven cuando, en una edad muy crítica, yo tenía 14 años, la identidad de un tema. Y mi papá, claro, se va, nosotros detrás, como era en esa época, nos fuimos en diciembre, me acuerdo que llegamos, habían recién asesinado a John Lennon. Entonces, yo el recuerdo que tengo, a esa edad, 13 años, que en la radio nevaba, hacía mucho frío, era todo muy oscuro, los niños, éramos tres, mi hermana ya había llegado, sentados en el asiento de atrás, mirando esto. Yo tengo, yo tengo, hay registro como de soledad profunda y de pena que transmitía en la radio porque estaban con el último disco de John Lennon. 8 de diciembre, tienen que haber asesinado a él. Y nosotros hemos llegado dos días después, tres días después. Y nosotros hemos llegado a la pelota. Sí, pues tú eres.